Anuel AA ha contado con la defensa de su hermana tras los comentarios que lo acusan de abandonar a su hijo. Hola, ¿qué tal, speakers? ¿Cómo van? La polémica sigue estando presente en la vida de Anuel AA y es que aunque el puertorriqueño no hable tanto de su vida privada, no puede negar que es un personaje público y que todo se sabe mucho más rápido de lo que él quisiera. Emanuel lleva bastante tiempo siendo el punto blanco de la crítica, sobre todo desde que quiso gritar a los cuatro vientos de su nueva relación con Jailin, pues es evidente que se siente enamorado en cada una de las publicaciones que hace. Sin embargo, las críticas no se hacen esperar, sobre todo de los fanáticos de Karol G que aseguran que todo es una copia de lo que fue su relación con ella, pues muchos obsequios brindados por el puertorriqueño a la dominicana son detalles que ya había tenido con la colombiana. Pero en realidad lo que ahora ha hecho que esté en medio de un gran conflicto en las redes sociales es un tema en el que está involucrado su hijo. Y es que hace unos días las excuñadas del artista filtraron algunos detalles de su relación e incluso aseguraron que el artista ha dejado en la calle a su pequeño hijo y a su ex. Tienes la madre del menor, eres un puerco, tú y toda tu familia no tienes moral y mucho menos vergüenza, no eres hombre y mucho menos padre, escribió en Instagram una de las hermanas de Astrid Cuevas, su ex esposa. Y es que ante dichas acusaciones la hermana de Anuel ha salido al público a defender al cantante y ha desmentido que ahora su sobrino Pablo Anuel estuviera residiendo en la calle, como las otras mujeres dijeron. Pablito no está durmiendo en la calle, su mamá junto a mi sobrino vive en una casa salda en Puerto Rico que ella escogió y se la compró mi hermano. Andan en un auto Mercedes-Benz Wagon de 200 mil dólares, comentó. Además aseguró que el pequeño y su madre también tienen un auto en Miami y otra propiedad que está valorada en más de 1.8 millones de dólares. Casa que de hecho en las escrituras está a nombre de Pablito, para que una vez tenga 18 años pueda acceder a ella en su totalidad. Con la plata que recibe de pensión y el apoyo que siempre te ha brindado la familia, decir que Pablito no tiene una cama donde dormir es una falta de respeto y deja mucho que decir, terminó por decir la hermana del puertorriqueño. Ante estas declaraciones ha vuelto a hablar Astrid, asumiendo que son disparates por parte de su familia, por lo que habría dejado muy mal a sus hermanas, quienes además de decir esas cosas también mostraron un video de noviembre del año pasado donde se ve a la mamá de Pablo y de Anuel besándose, por lo que muchos aseguran que esa sería una de las razones por las que Karol G no siguió con él. Lo que hablan son disparates, yo no he hablado nada y no tenía que hacerlo, voy a hablar con los medios, lo que hacen es hablar y comentar disparates, cosas que no son para ellos estar bien. Ni mi hermana vivía conmigo ni se metió ningún novio a la casa, como dijeron, manifestó en las redes sociales. Sin embargo, antes de que todo esto sucediera, el cantante aprovechó la oportunidad de salir en la portada de la revista People al lado de su prometida para hablar un poco de cómo fue que el amor empezó a surgir en medio de una época de pandemia. Y es que en esa entrevista hablaron de todo, desde la manera en la que se conocieron y cuentan que su primer contacto fue a través de Instagram. Le fui a escribir por Instagram porque yo sabía quién era ella y al tiempo le fui a escribir y ella ya me había escrito. Ella me había mandado un corazón y yo sabía que yo ya había coronado, comentó Anuel. Además, dejó muy claro que todo lo que vive ahora es algo que nunca había sentido. Es diferente, siento que lo que tengo con él nunca lo había vivido ni lo había sentido por otra persona. También fue una de las confesiones de Jailen, quien actualmente está en proceso de adaptación a su nueva vida en Estados Unidos, pues logró obtener la visa mucho antes de lo esperado. Así que, speakers, déjenme saber, ¿ustedes creen que todos los rumores del abandono son ciertos o serán solo disparates, como dice la ex del propio Anuel? Bueno, los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. Gracias por ver el video.